Así que Tanner ha vuelto con la banda, listo para supervisar que los coches pasen la aduana. Todavía se cree que dirige el cotarro. Pero Bobin y Dubois van a hacerlo a su manera. Irán directos a por los coches. Voy a contar una historia. Un mono mete la mano en un tarro de nueces, pero se le atasca al sacarla. Tira con fuerza y se le queda toda la mano atascada. Aparece un tigre y el mono sigue con la mano pillada. Según la historia, el mono listo suelta la nuez y vive para contar. Bien, tres coches por toda la ciudad. Recógelos y tráemelos en el camión antes de que yo llegue al complejo. Los coches no nos sirven de nada si están destrozados. No, ya no, ya no, ya no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.